El Museo del Traje es un museo dedicado a la moda con un carácter más bien sociológico en el que contamos la historia del traje y también todos los procesos de cambio que han afectado a la sociedad española. Tenemos que detenernos en algunas piezas como el Tratado de Sastrería, Geometría y Trazas de Juan de Alba y Zeta. Es el último tratado de sastrería que desde España se difunde por Europa enseñando a todos los astres las técnicas para aprovechar al máximo el tejido. Lo más importante en este momento es la calidad, la riqueza de estas telas. Hacia 1800, en el mundo de la fiesta, se diseñan los primeros prototipos de lo que va a ser el traje de luces del mundo del toreo. Vemos como esta tipología también ha saltado al mundo de la moda en piezas como este chándal de adidas de Jeremy Scott. También hemos dado cabida a los propios espacios comerciales que son los que determinan la manera de vivir, sobre todo en estos entornos urbanos ya modernos. En los años 20, con todo ese nuevo transporte motorizado, determina también un cambio importante en la forma de vestir. Un cambio que impulsa sobre todo la diseñadora francesa Coco Chanel. En esos años, en el periodo de entreguerras, hay toda una revolución en relación con el cuerpo, con nuevas formas de vestir y con nuevas prácticas, entre las que destaca el turismo de playa. En la vitrina dedicada al New Look, ese estilo indumentario que lanzó Dior desde París, hemos introducido también este televisor de Teleavia diseñado por Philippe Charbonneau que reproduce las líneas estéticas que podemos ver en los propios vestidos. Otro tema muy importante en la difusión de las nuevas modas va a ser el cine, desde el cual se lanzan estéticas que tendrán repercusión internacional y que llegarán también a España. Una vitrina dedicada al cambio de modelo de producción de moda de la alta costura al pret-à-porter la dedicamos a Yves Saint-Logain y Elio Ben-Hayer, dos de los representantes más importantes de este cambio en París y en España, respectivamente. Para cerrar la exposición, dedicamos un espacio a la moda masculina del siglo XXI, a las últimas vanguardias que renuevan radicalmente esa estética del hombre que había abandonado la moda durante prácticamente dos siglos y así nos reencontramos con el inicio de la exposición donde podemos ver a esos hombres a la moda del siglo XVIII.